Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, espero que estéis genial. Y vamos, no sé por qué yo sé que esto es tan ridículo, me ha salido de adentro, ¿vale? Antes de empezar con el vídeo, decir dos cosas. Una, los auriculares os vendrían bien en este vídeo porque va a ser muy de sonidos, muy muy de sonidos y de cosas puramente ASMR, ¿vale? No tanto de hablar o de contar cosillas, ¿vale? Va a ser más de ASMR como tal. Eso es lo primero. Y lo segundo, decirte que estés tranquilo porque en mis vídeos no pongo anuncios. Es decir, no te vas a encontrar ningún vídeo, perdón, ningún anuncio, ni en mitad del vídeo, ni al final del vídeo. Así que tranquilo, relájate, mira el vídeo tranquilamente, sin sobresaltos. Antes de empezar el vídeo te puede haber salido algún anuncio, por eso, antes de empezarlo, ni durante el vídeo, ni al final del vídeo te va a salir porque yo me encargo de quitarlo manualmente, ¿vale? Así que, dicho esto, podemos empezar. Ah, sí, la forma de apoyarme sería viendo el vídeo hasta el final, dejándole un comentario, dándole a me gusta, compartiendo el vídeo con quien le guste el ASMR, suscribiéndote al canal, dándole a la campanita para que te avise, y ese tipo de cosas, ¿vale? De esa forma me apoyáis un montón. Ah, y también, claro, uniéndoos a miembros en los que tenéis varias ventajas, ¿no? La más importante es que tenéis más vídeos al mes. Bueno, dicho esto, ahora sí, podemos empezar. El vídeo de hoy va a ser más puramente ASMR, ¿vale? Vamos a empezar con sonidos desde los más intensos a cada vez menos intensos, ¿vale? Y bueno, simplemente esto es así, relájate, ponte de una manera cómoda y, como lo he dicho, con los auriculares está mejor y vamos a ir de más intenso a menos intenso y de más normal, digamos, velocidad normal, estándar, a velocidad cada vez más baja, ¿vale? Mi intención es el que poco a poco nos vayamos calmando, echando los nervios fuera, ¿vale? Así que un sonido que me encanta es el cuenco tibetano, ¿vale? Esto con los auriculares es una pasada. Me encanta, me encanta, me encanta, la verdad. Ahora, vamos a... esto es un poco como introducción, ¿vale? Que, por cierto, hay una cosa que no se le suele hacer a loco tibetano, que es el tapping. Y esto tiene un tapping muy, muy especial. Y esto tiene un tapping muy, muy especial. Vale, de momento vamos a dejar el cuenco por aquí. Por cierto, este vídeo lo he grabado justo después del anterior, así que si hay nuevos miembros y eso, no lo sé decir, o sea, no lo puedo adivinar, ¿vale? Para el siguiente, si se ha apuntado a algún miembro nuevo, le daré la bienvenida a los nuevos. Aunque sí, por supuesto, un saludo especial para Marcos Bioti, Paulina Licez, Joel, Ricardo R. y Pepo LG. Los apuntó siempre para que no se me olviden nunca. Vamos ahora con un sonido que a mí, personalmente, esto con auriculares, gana, brutal. Y es el velcro, ¿vale? Estos son guantes míos de, bueno, de kickboxing y eso, ¿vale? De Muay Thai y tal. Cuando hago artes marciales, pues me tengo que poner, me tengo que vendar las manos, yo y todo el mundo. Porque te vendan las manos y luego te ponen los guantes, ¿no? Ya sea, bueno, prácticamente todas las artes marciales que comprenden puños, ¿no? Entonces, por ejemplo, el kickboxing, el Muay Thai, el Kung Fu y el boxeo, son las temáticas en las que he llevado este tipo de guantes, perdón, este tipo de vendas. Y el velcro de estas vendas, como lo voy a hacer tan, tan, tan cerca del micro y tan despacio, creo que gana muchísimo. Parece casi como un crepitar de fuego, ¿verdad? Disculpad mi cara de concentración. Disculpad mi cara de concentración. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por otro que es puro tapping, ¿vale? Bueno, primero antes del tapping, esto es el típico, diría insecticida, pero no es insecticida, es como un anti-mosquitos repelente, ¿no? Entonces, pues, tiene estos colores tan llamativos, y lo primero es este sonidito, ¿no? Como del líquido que tiene adentro ¿Qué tal el tapón? 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 Me gusta, pero solo puede ser. Bueno, y aquí vamos a hacer un poco de mezcla, ¿vale?, entre tapping y visual Esto tiene unos colores muy llamativos, ¿vale?, el amarillo y el rojo Vale, no lo puedo tocar, no lo hacemos aquí Estamos viendo que es de forma cilíndrica, a mí este tipo de cosas, con el tacto O sea, yo cuando veo los videos de ASMR con el tacto, bordear un objeto, a mí eso me relaja un montón No sé si soy el único al que le pasa, pero... Me resulta como si le hiciera cosquillas al objeto, a mí eso me resulta súper, súper relajante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y ahora un poquito más despacito ¡Gracias! Vale, pues Este sonido es tan particular porque choca el metal con el agua que tiene dentro El agua, el fluido, el agua, el líquido Si has llegado hasta aquí Si has llegado hasta aquí Estoy 100% seguro de que te sientes con más calma, más calmado, calmada, tranquilo, tranquila incluso Seguro que respiras mejor Estoy 100% seguro Vale Simplemente Tienes que seguir relajándote, 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 relajándote Vale Este sonido Que a mí me fascina Y siempre sirve para cortar Esos malos pensamientos que nos rondan la cabeza Así que ahora que estás más relajado, más relajada Ahora que la calma Ahora que la calma inunda tu cuerpo Aprovecho Que estás así tan descansando Paradito Que te cita Y corto esto que te sobra alrededor, ¿vale? Bien 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 Real Real Relax. 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 Estupendo. Vamos a por otra cosa que a mí personalmente me gusta mucho. Esto es un libro. Podemos ver que el tapping es ligeramente distinto al de los materiales anteriores. Y lo que me encanta es que hay un trigger que es pasar página, ¿verdad? Que es muy relajante. Pero aquí, lo que vamos a hacer aquí, es pasar muchas páginas. Y no es lo mismo pasar página de un libro gordo que de un libro fino. A mí de un libro gordo me resulta más relajante. Vamos a ello. No. 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 A mí personalmente me encanta, y bueno, ya que estamos aquí, os voy a decir cómo se llama este libro, y se llama, a ver, el nombre 3 T Pie To Vale, el nombre del viento Ya os diré qué tal está, porque es un libro que no me he leído Vale, otra cosa que me encanta también, que me resulta muy relajante, voy a oler ya más bajito, es el celo o el fiso, depende de quién le preguntes Este sonido Parece que estamos debajo del agua, ¿verdad? Bueno, ahí está, espero que os guste y ahora... Vamos con este típico papel así acartonado. Tiene un nombre pero no recuerdo cómo se llama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hago tapping con cosas que no veis, ¿vale? Pero que son cosas que ya se acaban en este vídeo. Y ahora hago tapping con la mesa. ¿Y qué parece si a esta altura del vídeo sacamos al patito mutante? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!